Bienvenidos a Mastronitas Infiltrados, soy Wuo y estamos en Mardered Soul Suspect en la segunda sesión. Espero que disfrutéis del directo que se hizo en Twitch. Seguidme en Twitch si os apetece seguir con más aventuras en otros mundos y, oye, recordar las aventurillas de Amstronitas. Espero que disfrutéis de cómo me pierdo en escenarios de minutos y me convierto en gato. Hasta ahora. Hasta que la muerte nos separe. Pero, ¿y esto? Vale, no me acuerdo cómo hace tanto... Que raro se mueve. ¿Esto qué es? No me acuerdo de los poderes que teniste, tío. Espérate, nos acercamos a alguien. Poseer, venga, más poseáis. Influencia, deja de poseer. Baxter le tenía dirria. Baxter le tenía dirria. No me lo vais a negar. Para mí que el sentimiento... Para mí que el sentimiento era... No siempre era fácil tratar con Ronan. Pero Baxter tampoco es muy manso. Tampoco es muy manso que digamos. Sí, pero... Sí, pero... ¿No pensarás que...? ¿No pensarás que...? ¿A un compañero en serio? ¿A un compañero en serio? ¿O a cualquiera? ¿O a cualquiera? En este trabajo... En este trabajo... Cada día me sorprende menos... Cada día me sorprende menos... De lo que es capaz la gente. De lo que es capaz la gente. La verdad sobre... Baxter... Baxter es chulo, eh. A ver... Influenciar... Dejar de poseer... Escuchar... No podemos influenciar, no. Echar un vistazo. No podemos... Escuchar tampoco. Influenciar... Venga, vamos a poseer al otro. Eh... Escuchar. No se puede escuchar tampoco este. Nada, deja de poseer. Vale, ¿y ahora qué? A ver, ¿qué le ha pasado a este hombre? A este chulaco. Uh, qué me... Uh, qué me la pinta. Creo que no se... Creo que se me va a parar el juego. Me cago en la madre. Hoy tengo yo el día... Vale, supongo que no. Vale, yo creo que sea un arma. Espero que solo sea un fallo del juego, ¿sabes? Tiene pinta de que en cualquier momento se me va... La cosa... Y oye, este barco. Y esta fantasma. Iglesia... Iglesia, la iglesia está por ahí. Y esto... Y esto, ¿qué? Bueno, venga, vamos. ¿Por aquí puedo atravesarlo? No, no puedo atravesar estas paradas. Ah, vale, que por aquí hay un callejón. Que se supone que esto es como... Elementos que yo no puedo... Que son materiales para mí. Aunque también es como... Vale, que hay bichejo de esto. Vale, hay bichejo. Ahora no, no estarán ahora. Pero van a salir los pichajes, ¿vale? Entonces puedo atravesarnos, pero no. Bueno, pues... Muy bien. Bueno, podemos escondarnos arriba. Vale, esto lo que sirve es para atravesar... La cual me emisiones. La vida aquí. Dice... Asuntos pendientes, casos secundarios... Un segundito, por ser... Y el objetivo actual del juego. Averingua cómo llegar hasta la iglesia. Vale, bueno, pues... Hostia, ¿ha cambiado esto? Ostras, ¿cuándo ha cambiado esto? Este juego también tiene mucho trabajo artístico. Vamos a investigar por ahí. Vamos a investigar por ahí. Vamos a esconderse. Porque me lo voy a contar. Atravesar esto. Debo seguir por ahí. Bueno, vamos a investigar un poco. No quiero correr tanto. Vamos a ir por ahí. Muy bien. Muy bien, caballero. Muy bien. Muy bien. Muy bien, caballero. Muy bien. Muy bien. Lo odio. Me parece vulgar y él sabe que no le ha gustado nada. Supongo que es demasiado tarde. Lo malo de las tatuajas es que siempre te puedas arrepentir. Claro, lo malo de su gordo. Es una oso gordo que te pintorrajeas la mía y luego te deja... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por amor de Floripóndia. Yo estaba enamorado de Floripóndia. Y ya Floripóndia no se quiere. A ver también. Necesitas 15 más para descubrir la historia. Eso que es un tambor. Ya no tengo. Muy bien. Muy bien, casi. Muy bien. Bueno, este juego lo bueno que tiene es que es muy relajado. Aparte de... El combate. Ese combate un poco... Regulero. Que se lo ponen ahora ahorrado. Ya me ha metido una mecánica. Me ha metido... Sí. Te he metido. 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 No sé por qué me voy a esconder ahí. Y puedo... Te he metido. Puedo ir a algún sitio diferente. Te he metido. Casi, casi podría ser un juego de... De aventura grande. ¡Ah! Se lo puedo usar. Esto está viva. Yo no dudaría en abusar a mi jefa de brujería. He echado. Puedo poseer... Esa es la bruja, ¿no? Ah, que puedo hablar con la bruja esta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto no es normal. Esto no es normal. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí. Oye. Oye. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Si puedo hacer algo por ti. Si puedo hacer algo por ti. Yo... No sé cómo he llegado hasta aquí. No sé cómo he llegado hasta aquí. Ni qué lugar es este. Ni qué lugar es este. No consigo recordar lo que me pasó. No consigo recordar lo que me pasó. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Pero si estás aquí Pero si estás aquí Es porque has muerto Es porque has muerto Lo sabía Lo sabía Mira, mira Yo estoy igual Yo estoy igual Antes era detective Antes era detective Así que si quieres Así que si quieres Podrías ser un vistazo Algo que pueda orientarte Algo que pueda orientarte Pero Pero Es que no sé por dónde Es que no sé por dónde Podrías empezar ¿No te acuerdas de nada? ¿No te acuerdas de nada? ¿Ni lo más mínimo? ¿Ni lo más mínimo? A veces el menor de los detalles Es la mejor pista Había Había Mucha gente Mucha gente Y una barca Y una barca Estaban muy asustados Estaban muy asustados Y recuerdo ver el nombre Monohanset 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 Por algo se empieza Veremos que puedo hacer Vale ¿Cómo murió la mujer De la playa? Sacarla Con su No, no, no No, no No, no No, no Esta es su necrológica Esta es su necrológica Dice que murió Cuando abarca En la barca 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 Vale, aquí hay otra cosa Que es Esto que es Velas Con formación A ver Me rompé por aquí Me está asustando Me voy a sacar A la barca Sarte Aquí se fueron Dejando velas A lo largo de los años La mayoría Aquí aparece Un tipo religioso Varias Un tipo religioso Un tipo religioso Muy rico Mira aquí Hay otra La pintura La pintura La pintura A ver Fotos marcadas Una foto De los supervivientes De naufragio Del barco De vapor Monohausen Muy bien Muy rico Testimonio sobre los ojos Del asesino La testigo Solo puedo Verle la cara Al asesino Durante Unos instantes Estaba Pero parece que se trata De un varón De raza blanca Con ojos azules Hay una nota Hay una nota Te echaremos de menos Te echaremos de menos Eres una heroína Eres una heroína Para todos nosotros Para todos nosotros Para todos nosotros Parece que varias personas Le deben la vida Para todos nosotros De menos Pasada 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 Depende De menos Te alejamos mucho De la zona Podría correr Ya ve Hay algo Puedo hacer algo En salir Algo Se puede Si te da Una perspectiva Primera persona Pero no corre Eso sí No corre Corre Tiene que dar más pistas Tiene que dar más pistas No lo puedo atravesar La cámara tiene efecto De la zona De la zona Está claro Que por aquí Tendré Lo vas a hacer De la zona Yo no veo más pistas No hay alguna pistas Estaba por ahí tres meses, sí. Dos de meses, sí. El objetivo actual es la de la muchacha. Historia de fantasma. Tengo que averiguar lo de la muchacha. Ahí hay otra planta. Parece un homenaje o algo así. Parece que aquí se rindió un sentido homenaje. ¿Tendrá algo que ver con la chica? Homenaje a la parada. Yo esto ya lo he visto. Ah, no lo he visto. Seguro que se han dejado más cosas por aquí. Si las encuentro, quizá pueda poner esta historia en orden. Sí, aquí en el barco. Me puedo subir al barco. Bueno. Podemos irnos o nos vamos a otro continente. De forma fantasma. Es que siempre quise viajar. Pobre hombre. Venga, si voy. Bueno, va. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, vale, esconderse. Yo no veo por aquí. Hay como tirones, ¿verdad? Parece que... Carga de una zona a otra. Y parece que es tironcillo. Es verdad que este juego se hizo en tres generaciones. Hay, hay imágenes, hay objetos más ojelos. Y ya no. No, nada. Vamos a ir por aquí. ¿Cómo? ¿Que hay alguna? No, no. Todavía no vamos a sacar la conclusión. Ah, vale. Que tengo todas las pistas. Ya hay una cosa. No vamos a sacar la conclusión. Vale. Yo esto todavía no sé cómo va. El tema es este. Se supone que... Fotos marcadas o supervivientes. Un miraje de la brava. Necrológica. ¿Cuáles son las pistas más relevantes? La necrológica de la chica dice que se ahogó cuando iba con la marca de regreso al Mono Hansen. Que se estaba... Vale. Luego... No, no creo que... La foto marcada. Creo que la parramo, ¿no? El ramo es que... Cuando el Mono Hansen se vino a pique, ella no fue una víctima, sino una heroína. Salvó a mucha gente, antes de que la barca se hubiera. Se merece saber cuánto se lo agradecen. Mi amor... ¿Ha encontrado algo? ¿Has encontrado algo? Ese nombre del que te acuerdas, Mono Hansen... Es un barco de vapor cerca del puerto de Salem. Si no fuera por ti, habría muerto mucha mayor,lande Μal floppyo Eres una heroína. Pero si lo salvé a todos ¿Cómo morí yo? No, no, no conseguiste salvarlos a todos Tu barca volcó No sé nadar Seguro que me ahogué Lo siento No, no, no lo sientas Gracias a ti Gracias a ti Lugar de miedo y tristeza Sentí orgullo Sentí orgullo Si no fuera por ti Nunca lo hubiera sabido Si no fuera por ti Nunca lo hubiera sabido De corazón Un placer ayudar Un placer ayudar Vale Vale, no, 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 sí Kiro, chiquito Deja en parada, ¿eh? Vale, ya pues ya hemos salvado a otra persona No hay idea, venga, vamos a seguir Tampo que llegara más tarde No sé en qué momento Aquí de mano hay que darle Churro San verde Vamos a llegar Aquí hay cosas, vamos a voler Que efecto más churro de la puma, ¿no? Hombre, es poco regulero el de la orilla Pero la forma está chula Nadie me ha hecho sol, nadie me ha hecho sol, como tú, Yulia Vale, qué rico Qué bonito A ver, esto qué es Venga, lo veis ¿Qué pasa? Y la playa Las fotos que nos sacamos en la playa salieron genial, a pesar de que casi era de noche En especial me gusta la que le hice a Ronald Con la puesta de sol Puede que no se le vea muy bien la cara Pero su silueta es inconfundible Y hace que todo a su alrededor Luzca mejor La oficina de turismo podría usar esta foto para promocionar la playa de Sales Que estamos en el pueblo de la Bruja Entonces, el rollo es que los protestantes Y esto Simplemente es el rollo de la Bruja No le gusta la cama de la Bruja Venga, sí, claro, sí, vamos a ir a la iglesia He averiguado todo lo que tenemos que averiguar por aquí Cuando te das a la fuga Cuando te das a la fuga Necesitas un refugio Necesitas un refugio Un lugar donde no te pueda ocurrir nada mal Pero jamás podrás huir de las preguntas Te seguirán a todas partes Te seguirán a todas partes Aquí va a haber demonio, ¿verdad? Tengo que averiguar dónde está la testigo Objetivo completado Abrigo, que me alegra a la iglesia Y que será la iglesia en busca de la testigo Tengo que averiguar dónde está la testigo Pero vamos a explorar un poquito Está claro que van a venir de mano Pero lo van a jugar bien concisos El envirto del campanario Necesitas hacer más para descubrir dentro Sálvanos en el fatídico día del juicio, líbrenos de las garras del maligno. Sálvanos en el fatídico día del juicio. Señor, Señor, espero que esto ayude. Sálvanos en el fatídico día del juicio. 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 Y animar Mienta la mirada ¿Puedo buscar algo más? No Ya está ¿Puedo buscar algo? No 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 Han registrado fotos de la que tengo compras, podrían indicarme a donde se le da la chica, pero si ya saben lo que estaba en la iglesia. Debo acá recuerdo, pero es que tú eres justo. Padre, Padre, ¿podría quedarme aquí? ¿Podría quedarme aquí? ¿Podría quedarme aquí? ¿Algún día? Oh, claro que sí, la iglesia está aquí, la iglesia está aquí para ayudar. Esto no tiene que ver para la iglesia, esto... ...pose el objetivo... ...tentigo escondido. Yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué más necesito yo? ...poto de nada... ...para dañar. Pero no puedo salir de aquí, tengo que elegir... ...señal a la noche. Mala tacha, ¿no? Mala tacha... ...pues la única que me queda es... ...¿cuál? ...pues la única que me queda es la cual? ...¿cuál? ... ... ... ... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Podría quedarme aquí? ¿Podría quedarme aquí? ¿Algún claro? La iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes cuidar. Lo que quieras. Está viviendo en el ático. Será mejor que le haga una visita. Yo no puedo engañar. ¿Av, contra, puedo correr con él? ¡Sal! ¡Sal! No, 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 no. Está dejando. A ver, a ver, a ver, me acerca a esta persona. ¿Cómo estoy? ¿Cómo puedo hablar con ella? ¿Eh? 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 ¡Eh! ¿Eh? ¿Eh? Intenta no acercarte a ellos. No podía aguantarlo más. Tenía que pararlo. Tenía que pararlo. Esas manos me destrozaron. Me destrozaron el alma. Me destrozaron el alma en la mente. Por los ojos. Por los ojos. Se te mete, se te mete por los ojos. Venga, tranquila, venga, tranquila. Calmate, calmate. No tienes lo que dices, no tiene sentido. No tienes lo que dices, no tienes sentido. Vienen a por ti, vienen a por ti. Venga, 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 venga. Vamos a investigar antes de irnos, que me da mucho coraje dejarme cosas. Mira que hay otra cosa dentro. Hay una premisa, una premisa de la que nunca me encontré. Se casó con... con Julia ah, es que tan duro tan duro no somos que también investigas por aquí a ver si encuentro alguna cosa ya más ya decía yo yo no se puede hacer por aquí algo por lo menos está bien y menos está bien y no estoy sola y el otro esto tiene que oler a podrido a ella no le parece asqueroso eso tiene que oler a podrido pero a qué se refiere ah, vale, que hay un fantasma y a ella no le parece asqueroso eso tiene que oler a podrido tiene un olor delicioso huele a ella huele a ella por eso te dedicas a saquear su armario no, no, no las cosas del armario son demasiado nuevas además seguro que se daría cuenta si alguien lo revolviera esperé hasta que las tiró siempre se me ha dado bien esperar y mirar a veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando y qué pasaría si te pillara y qué pasaría si te pillara entonces qué entonces qué te haría pedazos te haría pedazos ¿por qué lo dices? ¿por qué lo dices? nunca me he afectado nunca me he afectado en el pasado haría lo mismo que con las anteriores y seguiría adelante y seguiría adelante con otra seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees dale la tabaca si vas por ahí te caes ahora lo tenés más fácil pero un fantasma pero acá mira un no entiendo y esta que dice que no está sola no entiendo vale por aquí ya hay más cositas guays no pues vamos a poseer al cura y poseemos al cura eh nada nada mola la mente mientras vale hasta que no termine de cantar no puedo salir del cuerpo vale vale vamos a esperar el cura tiene en la cabeza nada parece el ático debe estar el ático debe estar arriba el ático mucho el ático se han tirado se han medio suicidado porque te tiraron me tengo harto me han investigado por aquí me han investigado por aquí que se pongan cosas guays y luego hay cosas guays y nada que un recuerdo subimos subimos y no me lo esperaba ostia que como mola a ver salta salta pequeña langosta salta no puedo saltar vale el salto parece que es automático no deja de poseer miau ostia como mola ostia pues yo esto no lo sabía ni como salto no como salta no salta vale el salto parece que es automático no dejala pasar vamos a usar el gato ah vale está aquí fuera gato vete fuera gato vete quien ha dicho eso con que me salto le pasa algo al respirador le pasa algo al respirador por eso tenemos que asegurarnos de que no hay ningún bicho atrapado y que pasa entonces y que pasa entonces pues que la cocina se llena de un olor se llena de un olor no muy agradable que digamos será por eso que será por eso que usa por qué no se calla de una vez por qué no se calla de una vez por qué parece que hayas estado juntos desde si en realidad se confiere después de la universidad por pura casualidad en un día por el día que culpa tengo de que mi hijo sea el mejor se quedaría con la boca si lo viera a jugar no quieren que cocine quieren que cocine un marzo en estas condiciones te gusta el te gusta el te gusta el las algunas veces las algunas veces el hijo fue cuarta enhorabuena por la boda y por el fútbol y por el fútbol no me puedo bajar por aquí le doy a la no hace nada ahora aquí tampoco y al gatillo derecho nada y al gatillo izquierdo vale el gatillo izquierdo vale vamos subiendo por todos lados por todos los sitios por cierto un poquito aquí de manera así que que tengo que hacer este evento tendré que intentar averiguar como subir arriba como mola poquitos juegos que pueden manejar a un gato un gato y un gato y no puedo montar y eso es guay vale aquí parece que hay cosas guay no no hay nada guay vale hay que llamar al ascenso no sé por qué no sé por qué no sé que es un nene un gran niño creo que tengo que ir con el gato por el respiradero pero este yo no sé por aquí no puedo pasar mira otra otra cosa no está dale caña voy a terminar con esta sala hay algo aquí hay algo no hay nada a ver a ver cuarto baño tampoco hay nada no hay nada pues muy bien por aquí tampoco vamos a atrasar yo creo que vamos a buscar el gatito porque esto no lo puedo atrasar no sé vale cogemos al gato carl gatoide lo haré no le pez lo menta vale bueno desde luego el juego es narrativo tiene mucho que se hacer la parte de los monstruitos de la parte de esa especie de mantola agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco comenta yo ando aquí liado por si no hablo no te preocupes jose tú haz lo que tenga en casa y si te acompaño eso es suficiente yo no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes para para irte y venir sin avisar creo que no pasa nada lo demás también pero lo digo para que no te cuelga no te preocupes ah vale cae bichito pero no me pilla no siendo siendo gato no quiero ser quisquillosa pero a esto dentro de mes dentro de mes pero mira pero te crees que esto es purital sin la pilla si el gato me pilla hubiera que ser tan estrictos hubiera que ser tan estrictos no no he topado con la única he topado con la única que hay en sanedad que hay en saned que ganas tengo de que esto se acabe que esto se acabe porque estamos orgullosos de nuestras raíces de nuestras raíces respetarles de nuestras raíces por la historia ¡Suscríbete al canal! 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 yo me voy a por el gato yo creo que tengo que ir a por el gatete por el gatito ay el gatito gatito bonito ay dios mio el gatito me esta costando eh me esta costando pasar esta parte es que la mecánica un poco regular la mecánica esta de a ver un gato atrapado aqui en el bocaso secundario donde esta la sierra del espiritu de la iglesia pasame con julia odio mutuo de baxter y de ronan vale ah ah el gato encuentra el gato pero si el gato ya lo había visto vale 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 esta por aqui el gato vale que tengo que arrepentir el gato vamos a buscar el gato es que sin el gato claro no podre pasar lo subimos si vamos que lo subimos no lo subimos pues a ver el gatito espérate un momentito vamos a buscarlo aqui a ver si se me ha olvidado algo aqui dentro no hay nada no hay ni un tipo de raco en un almario malo 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 caro eso que es ah vale que he pasado y he dejado ahi moquete un moquete un moquete aqui hay algo ah necesito al gato fuera gato vete fuera gato vete le pasa algo al respiradero es una cuestión de mantenimiento veces se vuelan animales dentro por eso tenemos que asegurarnos de que no hay ningún bicho atrapado por eso tenemos que asegurarnos de que no hay ningún bicho atrapado y que pasa entonces y que pasa entonces pues que la cocina se llena de un olor se llena de un olor no muy agradable no muy agradable que digamos será por eso que usan jajaja 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 pero a esto xd un centro de mesa y best offensive señora siempre dos pero mira pero no n o el colocó lo indicaron los colón es que yo soy Juan a la época Para la época como fuimos en el sal, nace cuatro siglos, nace cuatro siglos, y acción de cruces, y acción de cruces, y acción de cruces. Voy a empujar puertas, me doy por la ventana, si paso porque me matan. No, 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 pero ¿y el gato? No, 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 no Seguro que algún día ella también será una madre externa. Ay, eres muy amable, eres muy amable. La verdad es que me arde muy bien. ¿Dónde está el gato? ¿Se ha ido? ¿Yo lo había dejado por aquí? A ver, se ha vuelto. Vale, no lo he visto. Vale, vamos a por el gato otra vez. El gato, el gato. El gato. A ver si fuera mi Kino. ¿Dónde está el gato ahora? Desapareció el gato. Vamos, tío. Ha hecho la puerta del gato. El gato lo dejé junto a la puerta. Porque leche no se ha quedado ahí quieta. Ojalá. Tiene que ir, ojalá, ojalá. Tiene que ir. Ojalá. Más conmigo. ¿Y? Lo voy a dejar el gato ahí. ¿Dónde llega el gato? ¿Qué hable? ¿Dónde está el gato? ¡Aquí! 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 ¡Viene para acá! Le falta este, parece ¿Pero dónde está el gato? ¿Esto se ha ido? A ver que lo he dejado por ahí pero ya no está ¡Ah! Está ahí Está junto a la puerta Mira A ver si desde aquí si pudiéramos al gato desde aquí Se ha echado el mío la puerta ¡Aquí! Espérate, vamos a hacer la cosa ¡Aquí! 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 Que tampoco nos quita vida Tampoco es que luchamos contra yo que sé ¡Aquí! 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 Tendrá que llamar la atención de alguien porque no hay que ventana así ¡Aquí! 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 Pero te vas muy despacito a ver si... a cual de esto no hace caso ¡Aquí! ¡Venga! ¡Date la vuelta! ¡Venga! Venimos! ¡Vamos! 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 Pues por aquí no, ¿eh? ¡Cámoslo! Vámonos! Vámonos... ¡Vámonos! Vámonos... Vámonos... ¡Aquí, ahí! ¿Hay algún sitio? hay algún respiradero por aquí que se me ha descapado claro, pues no puedo abrir no puedo llegar al patio esto está abierto y aquí hay una ventana esta ventana, no puedo hacer nada con ella ah, vale, aquí hay un camino, ¿no? vale, pues arriba hay gente, se caga un niño joder, con el ocho chiquillo, vea vale, aquí hay otro infierno, vea pues no tengo ni idea ahora mismo de cómo pasa ahí está la muchacha vale, tengo que llegar hasta esta hasta el resto bueno, aquí no hay nada claro, con el gato también podría pasar será para bajar un rey, ¿no? a ver qué parece dice cual fénix que es el carro que es de la ceniza consagramos territoria en el año de nuestro señor de 1901 un poco guay pero antiguo eso un poco guay y subí, no había parado subir por ahí sí que... algo que falta para pasar que intenta acabar esta puerta Espero que mi boda no sea tan estresante No sé ahora mismo cómo puedo abrir esa puerta El gatito está ahí ya cansado de ver Veo por aquí una clase de cuento Falta guaita por aquí tampoco porque no hay nada No hay nada El mundo de Tengue que te has hecho muchacho ¿Cómo leches puede abrir? Osoca Grande, buenas noches de viento Y eso No me digas esas cosas, Osoca Osoca, has leído, ¿no? Que te han quitado una vidalla Tienen una semana Tienen una semana hoy Para ver si puedes sentar ya renegado Y del Bob Jack Se la han quitado a Sergio Lovina Cuán prospi es el elemento ella Yo no se como Acerca el gato este Yo no se como hace Que he tirado Porque ya me he subido ahí Vamonos por aquí Con el gato Dice si te escucho abajo Si te escucho abajo Y ahora se escucho mejor un poquito Voy a hablar más cerca del micro Es que al micro tengo que comprarle otra fuente de alimentación al micro Porque hace 48 vatios Le tengo puesto uno De 17 Es una mierda De fuente Osea tengo, osea mañana se la puedo comprar La diferencia se lo ha notado bastante Le voy a comer el micro Le voy a comer el micro lleno de pelo y de gato Yo no veo por aquí nada Y esta claro que el gato tiene que pasar por aquí Así que Venga vamos a meterlo A ver por aquí hay algo que yo puedo hacer Con el fantasma Osea esta puerta no la puedo abrir Y es que no es el fantasma este No puedo abrir nada Voy a dejar el gato aquí metido Esta ya el Dementor es asqueroso La solución es que esta aquí Pero como el Dementor este me acojona Me asusta un poco la... La gente Y detrás de esta puerta que hay Ya tengo dos 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 Vale Detrás de esta puerta está esto Bueno hemos dejado el gatito puesto ahí Lo que tenemos que averiguar ahora Es como leche Hacemos que el gato pase por aquí Que hay ahí Ah esto se puede... vamos a ver ¿Esto se puede embrujar o que? Ah no que es la luz Joder creí que se puede embrujar No podemos embrujar que nada Ahora mejor, ahora mejor ¿Cómo te ha ido el día Soca? Te ha ido bien tío Que haya sido un día guay Mira estos días nublados Medios nublados que no hace tampoco mucho calor Por lo menos aquí en Córdoba no lo ha hecho Son días... eran los días Los mejores días para ir a hacer deportes Yo me iba siempre a jugar a un centro Me encantaba ir a jugar a un centro Ya estaba entre gente muy alta Y reírme de ellos Ja 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 Que tonto soy ¿Para que habéis crecido tanto? Asqueroso Me ha ocurrido Vale el de mentado este no me ve... Ah que es por ahí Vale vale joder por si que me ha costado Vale ya he visto por donde es Venga cuando se vaya para allá Venga cuando se vaya para allá Es por la escalera Y aquí 30 grados es mucho Muy acalentado Corre... Corre, 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 corre... Corre, 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 corre... Muy bien gatito Corre gatito Ja ja Como mola eh Lo del gatito Gatito, gatito Vamos para allá gatito tenemos que subir para arriba si es que es por aquí eso que es pero eso que es lo que es no, no, yo no quiero venir aquí yo para qué quiero venir aquí yo quiero subir arriba gatito, gatito no me había dado cuenta yo de que aquí había una escalera una escalera que hay algo mirad aquí pues nada, será que tengo que pasar el gato por aquí tendré que subir con el gato por el patio 30 grados mucho pues imagínate si llegáis a lo que llegamos aquí abajo, porque esto es una olla Córdoba lo que es es una olla, una olla a presión o sea en verano y además un calor seco el calor seco no es tan malo, yo soporto bastante el calor seco aquí hay gente aquí hay gentuza muy bien gatito bueno, hay gentuza por aquí hay gentuza por aquí vale, y ahora qué tenemos que llegar ahí ahora qué el gato, pero bueno, pero bueno los gatos estos los gatos locos cuidado que te vas a matar gato te vas a caer de espalda y se te va a romper un espinazo el gato este venga, ve despacito los gatos locos estos a ver, eso qué es ahí que hay algo guay ahí hay una cosa guay vamos a por eso gato aquí hay gentuza a ver, hay gentuza hay gentuza por aquí hoy ha sido un día guay hoy ha sido un día guay nubladito aquí es que yo me acuerdo que jugábamos cuando jugábamos para un centro mira, a mí cuando hacía sol me da mucho coraje porque siempre el que atacaba o el que defendía se comía se comía el dentro no puedo dejar de poseer al gato se comía el sol ¿sabes? y era horrible yo no soportaba eso tenías que jugar prácticamente con ¿qué? con gafas de sol ¿o qué? a ver esto ¿por dónde es esto? por aquí ¿se es el gato? es horrible venga, aquí está la muchacha ¿no? ¿cómo? que hay más gentuza de esta ¿qué hago? ¿dejo aquí el gatito? sí vamos a tener que dejar al gato no parece esta la ha zalsado vale por aquí sube no ah, mira por aquí puedo subir ¿no? leche no me vas a decir que no puede subir por aquí un gato acaba de escalar no me vas a decir tú que un gato no puede subir por ahí vamos, vamos entonces que va a contestar al reto de Juan Rospe yo creo que no yo no te veo a ti muy capaz de superar a Juan Rospe en Tarja Renegade le ha dado una vuelta y media al Tarja Renegade y al Bon Jack Sergio tampoco le veo yo ah, mira aquí está la muchacha ¿no? el recuerdo de la muchacha por fin ahí está ahí está ahí está muchacha ¿qué pasa? cuéntame tu vida porque es más bestia como una mendiga contra ¿por qué nunca encuentro cuando tengo prisa? cuando tengo prisa ¿cómo puedo hacer que lo entienda? ¿cómo puedo hacer que lo entienda? pues venga ya hemos pasado el episodio de la iglesia tampoco ha sido tarde es que no entendía lo del gato pero bueno tengo que averiguar qué sabe la tantita como la poseemos y lo obligaba a que nos lo diga todo yo no entiendo dónde está la dificultad venga voy a poseerla venga habla habla como influenciar dejar de poseer pero ya puedo influenciarla dejar de poseer vale lo del libro que nos cuente lo del libro que falta más eso de qué va mierda me he equivocado puede que la clave influenciar dice carabatas extrañas vamos a buscar fotos tapadas voy a probar con este si no lo dejo vale vamos a dejarlo en algo que ha visto espérate vamos a dejar de poseerla y vamos a investigar un poco la habitación a ver si hay algo mira esto que es las llaves aquí hay algo ¿puedo pasar esto? ah que puedo pasar por aquí hay bichejos por aquí no hay un bichejo por aquí trae que está esto que es lo que es esto que es lo que es hoy en día a ver si nos cuenta la historieta nos faltan dos para la historieta del carpintero de la iglesia yo que sé yo que sé por aquí no hay monstruitos no vale oye a mí la familia esta me está poniendo de los nervios menos más que el juego no acojona mucho bueno no acojonan nada pero las imágenes estas sí que son chungas por aquí hay bichejos ¿no? por aquí a ver por aquí 30 grados ojalá hiciera aquí en Cuerdos a 30 grados todo el año estaría del 20 o sea 30 grados no está si te pones a pensar si me me puedo tirar por aquí no no me puedo tirar por aquí investigación venga si vamos a investigar por aquí yo no veo nada por aquí y esta muchacha no tiene nada nada no hay nada y aquí no hay nada investigación venga tengo que saber ¿aquí hay algo? no hay nada a ver solamente me queda una oportunidad y yo no sé cuál es una foto del atentivo de la iglesia posible objetivo mi única pista ¿qué podría hacerle pensar en el campanero? este tío bacto busca chicas testigos escondidas maletas hechas ¿qué podría hacerle pensar en el campanero? el libro ¿no? con el libro ya lo he probado los garabatos extraños ¿podrían ser los garabatos extraños? venga me voy a jugar la última con los garabatos extraños porque los otros lo de la iglesia no 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 ni ven en cabeza el que lo conoce era protegido y ya está vale yo creo que se los garabatos venga la inquilina trabajaba con niños estos parecen dibujos psicológicos tampoco puedo que la clave esté en algo que ha visto pues ya no puedo influenciarla a ver puedo seguir influenciando ¿verdad? pues vamos a seguir hasta que puedo seguir influenciando por la sigo influenciando a ver la iglesia avocat recuerdo tampoco en algo que ha visto a ver foto del testigo testigo escondida maleta hecha regalo de mi madre Baxter busca a la chica señala de lucha que eso tampoco algo que ha visto como mucho ha podido vaya este hombre no lo voy a acertar si la mecánica es al tuntú hombre no tengo mucho tiempo para una semana no sé yo pero no así no tienes derecho a hacerme cargar con tu sesión estoy buscando al asesino un tipo del que te salvaste de milagros una hora ah que esta puede ver al fantasma mola a ver le puedo pausar vale Azúcar a ver la partida de oro siempre está activa vale entonces en realidad lo que pasa es que tú pierdes la medalla de oro y se pone la obtienes y empuja el podio hacia abajo ya está o sea tú en vez de medalla de oro harás medalla de plata vale ya está pero en realidad la partida de oro está siempre activa si alguien quiere superar el millón y pico que ha hecho en el bonjac o la vuelta y media del target renegade siempre lo tiene lo que pasa es que claro solamente puede hacer eso ahora yo que sé en el fondo solamente puede hacer lo mismo pero bueno te doy como una semana para no cambiar el medallero ni cambiar puntuación ni nada vale si tú consigues ganarle su medalla su puntuación no aparece dentro del marcador o sea no aparecería le expulsaría ¿entiendes? esa semana lo único que tiene es que tener un periodo para expulsarlo de los marcadores la única forma de entrar es que sea el primero y hay un periodo donde tú puedas defenderlo que no lo defiendas pues nada pues se te empuja a medalla de plata y él se queda primero entonces ya entra dentro aunque esté fuera de tiempo ¿comprenda? él ha subido un vídeo yo lo he visto lo hemos visto allá lo estuve viendo con Winky Polo aquí en directo y es válido he visto cosas raras en el taller renegado como que por ejemplo eso que faltaba un enemigo una cosa o sea que le salían nada más que un enemigo más de a los tres las dos gorrillas y el tercero y aparte de eso no lo he visto nada más raro así que la valide y hoy la de Bon Jack también entonces pues eso pues ya está está bien es una manera de que pueden participar todos claro es porque mucha gente llega tarde o le gustaría jugar a títulos que ya se han jugado este año y bueno es una opción los que sean unos mancos pues no van a entrar ¿vale? pero para entrar en los marcadores antiguos la única forma es esa entonces tú tienes como el derecho de coger y decir ah pues no yo defiendo mi título y te expulso ¿vale? lo que pasa es que me he dado cuenta que ha preguntado por la norma de la partida de oro y me he dado cuenta de que no la he escrito por ahí entonces mañana la explicaré bien cogeré la explicaré bien y la meteré en un papelito todas normas las copiaré y las pondré en un pdf por allí colgado porque vaya a ser que alguien se enfade o se enfade porque se está hartando ahora o dice pues es que son marcadores muy asequibles es que es verdad las puntuaciones han sido súper bajas en el bond ya mi puntuación máxima que fueron 700 casi 800.000 era baja para mí normalita pero baja y la suya yo creo que es una buena puntuación a partir del millón ya está bien a partir del millón ya está bien y la delta ya renegade por lo menos una vuelta si es que estamos haciendo unos marcadores muy bajos vale ya está no es otra cosa lo de la semana pues nada más pues la cosilla esa de expulsar de retar a otra persona y expulsarlo de los marcadores de eso pues no estás dentro del plazo ya está no es otra cosa si no quieres pues ya está cuando te apetezca a ti la partida de oro siempre está activa pero claro una vez que estás dentro del marcador pues no te va la puntuación antigua no va a desaparecer espera espera hombre algo tendrá de bueno jugar a tiempo y oírme algo tiene que tener bueno pues no vaya tontería hostia hostia eres una médium eres una médium vale que la muchacha era una médium vaya pues sí que estoy de suerte acabo de encontrar al ayudante perfecta por qué la habéis tomado con mi familia ayudar a la policía no es un privilegio ni nada parecido es una condena no soy tu confidente ni tu socia ni tu socia ni tu amigo no te debo nada no te debo nada como mucho me debes tú a mí me debes tú a mí sí sí lo entiendo eres una chica dura pero no es más ah vale ¿se oye ahora? ¿quién él quiere haber muerto tiene suerte de seguir ¿se oye bien ahora? sé lo que me hago y tú puedes ayudarme solo tienes que contestar un par de preguntas ahora bien ¿no? o sea se ha estado todo el rato escuchando con eco oye lo siento lo que te pasó fue horrible es que ayer estuve jugando a lunchartes y tuve el volumen exactamente como lo tengo ahora pues no se escuchaba nada de lunchartes pero nada yo sí lo escuché durante el juego de hecho lo estoy escuchando pero capturado por la tarjeta de vídeo esto no es un emulador esto es la consola y joder luego lo estuve escuchando por la noche y a ver si se escucha bien a ver si hostia y no se escuchaba nada solamente a mí diciendo a ver mis gilipollazas se tienen que escuchar pero también quería que se escuchase la banda sonora y las tonterías que dicen los personajes me salvaste la vida así que ¿qué quieres? que juraje me dio tengo que averiguar qué quieres venga pues échame una mano prima échame una mano prima si no quieres hablar ¿a mí qué? que sí que te quiero hablar ¿por qué iba por ti asesino? ese cabrón me mató porque lo seguí hasta tu casa ¿por qué crees que te estaba buscando? seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre no a mí yo no soy nadie soy invisible siempre nos esforzamos porque fuera así no a todos les gusta llamar la atención buscando a tu madre a ver vamos a darle a a la madre ¿buscaba a tu madre? ¿qué quieres decir? ella es como yo solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente quizá eso la puso en el punto de mira necesita una hora de sueño madre mía cogerá que tiene ¿dónde está tu madre? ¿qué quieres decir con lo de ganarse la vida honradamente? espérate vamos a ver si conoce al asesino ¿habías visto a mi asesino antes? si era su padre ¿tienes idea de quién es? si no me digas que los polis estáis tan desesperados que vais por ahí preguntando a la gente si saben quién es el asesino pues si que estamos bien no se lo pregunto a cualquiera sino a la testigo a la que le acabo de salvar la vida vale ¿qué es decir con lo de ganarse? vale vamos a preguntar ¿dónde está? bueno vamos a más información ¿cómo se ganaba la vida? quizá la conozcas la policía la contrató por lo del campanero como criminóloga vidente lo siento ¿campanero? pero no me suena de nada la madre es monstruo ¿campanero? eso no es una canción una cópula hallé esto en el apartamento es su letra y dice algo de un cuaderno sobre el caso del campanero ¿un cuaderno? campanero si trabajaba de criminóloga seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso debe estar en la comisaría ¿tú crees? ¿no querías preguntarme cosas? sí pues sí será algo de eso vale pero está más antiguo psico psico flico flico ¿qué sería esa hombre? no te inventas las áreas las hojas coño tú las llamas un macho para inventar esa área imaginaria de medio ¿por qué iba a ir a por ti de asesino donde está tu madre? si no quieres hablar ¿por qué están? que sí que quiero hablar ¿dónde está tu madre? venga cuéntame tu madre porque están feas muerta quizá muerta nunca se iría sin más sin decirme nada no sé dónde está pero sé que el campanero tiene que ver con su desaparición la prueba es que haya venido esta noche ya pero si la mató ¿por qué volvería a su casa? a por al libro no lo sé a rasata ponerse en lo peor no ayuda vale que me queda ¿por qué no vives ahí? ¿qué hacían en el apartamento esta noche? ah vale que es la misma noche que no me acordaba como jugué hace día ¿qué hacías en tu apartamento? es mi casa Sherlock o o lo era pero bueno está una niña chica mi madre desapareció hace unos días no nos vemos muy a menudo pero nunca se iría así sin más eso ya lo ha dicho vale si no quieres hablar ¿a mí qué? que sí ¿por qué no vives ahí? porque la gente como tú no me deja en paz quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos o a resolver algún problema tonto quiero a mi madre pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio tarde o temprano los que son como tú me encontrarían yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa sé que es duro ¿qué tiene corregado la chela? es peligroso que estés sola necesitas a alguien que te proteja ahora que dice la testigo huyo de casa para evitar que la fantasma la importunara yo te encontré yo te encontré y puedo ayudarte a dar con tu madre tus problemas también son los míos ni hablar no me malinterpretes me salvaste la vida y te lo agradezco de verdad pero tú tienes tus problemas y yo los míos coño donde ha metido la llave contra buena suerte te hará falta suerte en el otro barrio espera no te vayas hazme caso estamos en el mismo barco si tu madre está metida en todo esto hay que unir fuerzas que tiene un super poder en la niña seguro que sabe algo más no puedo dejar tiene que haber otra forma en serio porque no te has metido en el dice localiza la testigo la testigo es la única persona que puede ayudarme a encontrar el campanero no puedo perderle el rastro venga gatete gatito gatito bonito vámonos miau venga gato espérate vamos a investigar aquí a ver si hay algo más guay por aquí no se me ha olvidado nada ¿no? aquí o sea mosca vamos a revisar a ver si se me ha se me ha olvidado alguna oye el gato está pesado que si que tengo que coger al gato que si está la familia pocholo aquí los pocholos los pocholos de toda la vida vamos gato vamos vamos al lío vale gato y ahora que espérate un momento que cogí al gato muy rápido a ver hay alguna forma de esquivar a esta gente no puedo no puedo esquivarlos no me pillan yo por donde le eche gente bueno relájate gato nada más gato al ascensor no puedo entrar ¿verdad? porque sería surdo yo creo que con el gato puedo pasar por ahí ¿no? o sea con un ser vivo puedo claro con un gato con un ser vivo si puedo pues súbete ¿no? no se puede subir por ahí arriba como le eche entrado yo aquí por la ventana bueno esta puerta está abierta así que el gato tiene acceso a esta zona ¿vale? muy bien gatito ¿ahora qué? ¿ahora por dónde? como en el chiste de Asilina menos más que no está aquí Lina si no me diría lo del otro día que dije ¿ahora por dónde? como en el chiste de Asilina y me dice ella ¿por dónde? por la boca que me quedé digo ¿cómo? a ver ¿qué pone ahí? por la boca me puso esta ropa porque no lo había pensado jamás había pensado eso en el chiste ese tú no lo habías pensado ah vale que es por aquí venga tírate gato que te he visto antes de tirarte de boca vale y ahora miau y ahora miau ¿han cerrado las puertas? no está esta puerta aquí que tengo que hacer el camino inverso ¿no? miau miau por ahí por ahí tenemos que ir por aquí ¿no puedo subir? ¿no puedo subir la escalera? ¿no puedo subir la escalera? no puedo subir la escalera ¿por qué? ¿qué me lo impide? vale por aquí por aquí no parece que sea y ya he bajado ya no me hace falta subir hay un dementor por aquí no hay ningún dementor ¿dónde está la muchacha? espérate un segundito que yo no me entero busca la testigoide a ver estaba aquí la testigoide ha bajado por aquí espera no te vayas ya te vas hija sí lo siento volveré pronto no me esperé ten cuidado hija es que chulaca pero bueno dile por lo menos adiós al cura que está protegiendo hostia ten cuidado hija hijo de idea vale ah vale tengo que venga vente pa'ca cura vente pa'ca cura vente pa'ca cura vaya vaya pero que le pasa pero que le pasa parece que hace frio aquí esta noche este no tiene la cabeza no es que llena de chorra antes lo pasaremos y estaba conturreando la rilola lucha lo comanda a ver porque hay algo guay a dónde va me voy a callar hostia quien me ha visto ah vale que bichito por aquí ay Dios mío dice puedes distraer a los demonios activando ciertos objetos objetoides que captarán su atención y te permitirán pasar desapercibido desapercibido joder a menudo los cuervos son muy útiles para distraer a los demonios vale pero la cuestión es me da tiempo escóndete de los demonios para poder acercarte a los objetivos a los objetos distracción pueden haber vuestros guión leche que no está bien a ver se ha convertido en un lugar distraer distraer al demonio al menos aquí estamos a salvo vale aniquilar al demonio para aniquilar a un demonio debe acercarte a él por detrás es una referencia homosexual mantén pulsado RT para tratar de aniquilarlo ah vale que no me acordaba yo que por detrás se pueden aniquilar los demonios claro claro es muy lógico todo tiene mucho sentido ¿cuántos demonios da esto? ¿me los cargo a todo? ¿no parece difícil? para que para distraer K así se va K a ver si puedo detrás no puedo distraerle ah que la mecánica esta del sigilo, muto muto un torreo, no lo sé no coño es muy divertida esto de esconderse luego esto de acercarme por detrás y darle y de rendir no, no puedo y si paso del demonio este y si paso del demonio este no que yo me lo quiero cargar yo no quiero aprender la mierda esto Chau 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 Para que Chau Chau ¡Ahhh! Suas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Se ha ido aquí otra vez. Aburrido, pero... Igual de aburrido que yo. Joder, no me puedo detener ya. Espérate, es que cambien la... ...el botón. Claro, yo estaba preparado para... ...el botón. Ok, quieto... ...me tengo que cargar hasta que no me lo cargue. Yo no paro. ¡Gracias! 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 ¡¿Cuál te dejo sitiokop! ¡ ow!? ¡Oh! Ya no intento más, paso del idiota este, ¿no? ¿Qué mecánica tan mierda? ¿Se ha ido? No, vamos a activar el idiota este. Aquí hay algo, ¿eh? Lo quiero. Vámonos, vámonos, ¿no? Dice, necesitas una más para descubrir la historia. Ah, pues espérate. ¿Puedo subir por aquí? Antes no podía subir por aquí. Vámonos, mira, que me falta una solo, sí. ¿Puedo atravesar también? No, no se puede pasar. No se pueda pasar. Tiene que... Mira, ¡ay! Eso cae a un cuero, un cuero. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Que por aquí... Vale. Un ojete eterno. Venga, me paso esto, llego a la muchacha y... Grabo, y grabo, y ya está. Que ya llevo ya mucho rato aquí. Esto que no sé. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. No puede pasar. Si... Esto que es. Placa del incendio de la rectoría. Información. ¿Cuánto necesito de esto? En este lugar se perdió en las llamas, en la rectoría original de... 1900... Me da igual. ¿Y qué? 900, ¿eso qué es? Eso no es nada. Aquí, que tenemos las ermitas, ahí tenemos iglesias, que tienen prácticamente mil años. Más de mil años, muchas. Y esto... Una cosa que cumple dos años, ya es antigüedad. Eso es lo que la gente aquí no entiende. En Estados Unidos, cualquier... estupidez que tenga más de 20 años, ya es... Que no te digo yo que... Estupidez... ¿Esto qué es otra? A ver... Dedicamos este órgano, reconstruido en 1919, a las obras que esta parroquia... A las almas. Que perdió en la Gran Guerra. Pero... En la Gran Guerra... Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esconderse. A ver si por aquí podemos pasar a otro lado, ¿no? Esconderse. Espérate. Podemos subir aquí. Podemos... Podemos poseer al Master de aquí. Yo estoy viendo aquí. Ahí está. Ah, que nos falta un... Pues con los fantasmas hay de estos. Mira, ahí está, ¿no? Es lo último que nos faltaba ya, ¿no? A segunda va la vencida. Pensamientos de Julia. Le pedí que me... Me lo volviera a preguntar. Tuve suerte de que no me dejara después de haberle dado plantón la primera vez que me lo propuso. ¿Será que me quiere de verdad? Sonrió y se arrodilló sobre un charco sin importarle... Sin importarle porque sabía lo que significaba. Yo por fin tenía las cosas claras. Me cogió la mano y dijo... ¿Quieres? Y yo ni siquiera le dejé terminar y dije... Sí, quiero casarme contigo. Los dos... Los dos tenemos... Los dos lo teníamos claro. No podíamos parar de reírnos. Y eso es una buena... Una buena señal. Vale, pues mira qué bien. Qué bonito. Qué precioso. Qué suerte. Qué suerte, ¿verdad, Soka? Qué suerte. Supongo yo que tú también has tenido suerte. Yo os envidio a todos. A este no, porque... No lo envidio incluso. ¡No! Intento meterle a este mano. A ver cuando se dé la vuelta. A ver si puedo desde atrás darle... No. Yo paso a este tío. Paso a este tío. Paso a este tío. Paso a este tío. Vale, pues no ha encontrado el último. Me falta. Me da igual. No me importa. Me falta. Sí, sí. Joder. ¿Y ahora qué? ¿Dónde le aspeta? ¿Cuántas veces te han disparado? Qué bárbaro. Seis, siete. Ay, agatete. Ay, agatete. Ah, pero que va con el colegio. No todavía. ¿Por dónde se fue? ¿Qué piste me podría indicar dónde se ha ido? A ver, tocas. Grito poderoso. Testigo fugitiva. ¿Ah? ¿Nota de Cassandra? Pues... La madre, ¿no? La madre... Algo sabe la madre, ¿no? ¿Cuál lo viste? Pues la madre, ¿no? Bueno, la madre, ¿no? Pues nota de Cassandra. Dice, esto no encaja. Tiene que incluir información sobre algún lugar. Yo qué sé. Yo qué sé. Vete. Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Vale. La testigo ha ido a la comisaría en busca del cuaderno de su madre. Pues muy bien. Eso es. Tiene que haber ido a la comisaría para robar ese cuaderno. Claro, tío. Seguro que nadie se da cuenta. ¿Sabías que su madre trabajaba para la policía? El gato. ¿Te ha comido la lengua el gato? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues al gato. Y vámonos con el gato. Por ahí de paseo. Es que está fumando un cigarro fantasmal. Un Winston. Un Winston fantasma. Hora de volver a la comisaría. Estoy seguro de que la bruja del principio, la niña bruja esa, la chunga. Todo esto al final va a desencadenar las brujitas de Salem. Porque como es el pueblo de Salem. Vale. Objeto. Objetivo completado. Nuevo objetivo. Ve a la comisaría. Venga, vámonos a la comisaría. Que te nos vamos, eh. Siendo un fantasma. Hombre, pero se está aquí el recuerdo. Hola. Me voy a tirar al agua, ¿no? ¿Puedo tirarme? No me puedo tirar. Venga, vamos rapidito. Uy, es un papeloide. ¿Esto qué es? Una placa. Placa de la historia pirata. ¿Qué pone ahí? Desde este lugar se puede contemplar el punto de partida de muchos corsarios que operaban con el permiso de la marina continental durante la guerra de la independencia. ¡Hijos de puta! Salem fue el principal puerto desde el que partían barcos armados para atacar la flota de la marina real. Ah, bueno. No, no. Esto es un corsario de los buenos. Claro que atacaba a Inglaterra. Muy bien dicho. Para ejercer presión sobre el vecino puerto de Boston. Muy bien, muy bien. Eso sí me gusta. Joder, los ingleses. Malditos ingleses. Come quesito. Venga, vamos por aquí. Bueno, no hay dementoras de esos, ¿no? No hay bichos de estos. Son dementoras que han copiado totalmente a los enemigos de Harry Potter. Harry Potter. Harry. 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 Harry Potter. Vale, en la comisaría yo no tengo ni idea de dónde está. Vale, me ponen puñetero contados de pasos y digo, yo no sé dónde están los... Venga. ¿Qué pasa? No puedo atravesar esto. ¿En serio? Harry. Harry. Harry Potter. Es adictivo, ¿eh? Imitar a... Dumbledore. Harry Potter. Venga tú. Venga tú. Venga tú. Vamos para allá. Lole, lole, lole. Eh. ¿No puedo atravesar esto? Me habéis engañado, maldito. ¿Qué es? ¿Aquí hay algo que no ha activado? Foto de la familia de... J. Soderberg. ¿Y quién es J. Soderberg? Que no... Yo estoy casi convencido de que es su padre. A ver, lo he dicho al tuntún, pero casi casi que creo que es su padre, ¿verdad? Harry. Harry. Vamos, Harry. 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 Vámonos, vámonos. Vámonos por aquí, vámonos por aquí. Harry. Vale, no me sale bien. No me sale Harry Potter bien, ¿vale? ¿Puedo atravesar esta mierda? No puedo atravesar esa mierda de ladrillo porque somos un fantasma de pacotilla. ¿Eh? ¿Eso qué es? Eso no lo he... No lo he activado, pues lo activo ahora mismo. Acosado por Baxter. Un día claro para Roland. Me costó lo mío sacárselo, pero al final me confesó que en el trabajo un tal Baxter la tiene tomada con él, sin ningún motivo aparente. Eh... No sabe por qué le tiene tanto odio. Roland nunca ha hecho nada que pudiera ofenderlo, pero Baxter tiene una opinión muy negativa sobre él y es imposible convencerlo de lo contrario. Hay gente que no la ve nunca. Acosado por... ¿Pero quién escribe esta nota? ¿Quién escribe esta nota hoy en día? Notas del fantasma y de... Vale, es por aquí pero no puedo pasar. Pero puedo poseer a gente ahí, ¿eh? Y alguien, ¿no? Te veo... Te veo... A ver, por aquí tampoco podemos... ¿Puedo poseer un gato? ¿Podemos poseer a una persona de ahí? Vale, tendremos que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque... Pues... La pobrecilla se murió de... ¿De qué? De... De un ataque al corazón por una bala o algo, ¿no? Claro que le pasó. Algo le pasó. Algo le pasó. Algo le pasó. Buena, 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 buena. Hombre, muy terrorífica. No. Muy terrorífica. Muy terrorífica. Muy terrorífica. No. ¡Uy! Perdona, perdona. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va al cole, tío? ¿Cómo te va al cole hoy? Perdona, perdona. Voy a quitar el... El espicha, ¿vale? Que... Como estaba aquí en intimidad... Pues... Es que luego esto yo lo... Lo... Estamos jugando al Marder. Todos jugados al Marder. Soul... Suspect. Qué nombre... Qué nombre más chungo, tío. Qué nombre más chungo, tío. Y... Esto ha jugado una vez. Ahí sí. A mí este juego me gusta. Es muy relajadito. Somos un detective que nos han matado. Que estamos en el pueblo de Salem. Y está interesante. Está interesante. Ahí ya. ¿Oíne? ¿NMK? ¿Por qué coño se oye? Ahora no. Ahora sí. Que yo le he quitado y... Pues está muy chulo. Está muy chulo. Estoy jugando... Estoy jugando... La versión de... Xbox 360. Pero... Pero... En la escuela era... Necesito mejorar. Eh... Era... No era progresa de acabamento. En serio te daban ganas de más, tío. Pero... Tú eres de... Un momento. Que me he dejado estas personas ideas aquí. Vamos a... Me cuesta creer que esta noche hayan matado a un policía. Tampoco es tan difícil. ¿Cómo se llama el videojuego ese del arqueóloga? Me duele mucho los tatuajes. Ese poli estaba tatuado de pies a cabeza. Un charta. Se llama un charta. Un charta. ¿Cómo se llama el videojuego ese del arqueóloga? Ya te lo he dicho. Un charta se llama. Bueno... Es un travesti. Me gusta estar lejos de los problemas de las grandes ciudades. Estos son tontos, la verdad. Yo no puedo poseer a esta gente. ¿Este a dónde va? Voy dando vueltas... Por la calle. Tengo insomnio... Y estoy drogada. Desconfío hasta de mi propia sombra. Hija, pues no atraviesas postres. No vas a dar mala imagen a la gente. Mira la mierda. ¿En serio? Si me quedo con esta va dando vueltas por la calle como una loca. ¡Oh, vaya! ¡Qué gente! ¿Habrá ahí lo que? ¡Qué silencio! ¡Qué tranquilo está todo! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿No le amas el culete a Soka? ¿No se lo amas? Porque... Juan Rozpe le acaba de retar. Le acaba de retar. Le ha quitado... Le ha quitado una medalla de oro. Y yo quiero ver... A ver... Como responde Soka. Y... Eh... Más grande. Eh... No sé si ha visto el resultado, eh. No sé si ha visto el resultado de Juan Rozpe, eh. Ha subido en el taller renegade y ha dado una vuelta y media. Al taller renegade. Y ha quitado la medalla de oro. Y... A Sergio Nogueira. Sergio Nogueira ha subido una partida. El Bonjac. Es que será muy fácil de quitar. Le hecha que había hecho una puntuación muy baja. Con un millón y pico en el Bonjac. O sea... Esa es una puntuación normal, eh. Es normalita. O sea... Normal tirando a buena. A una buena puntuación. La mía. Que era de 700.000. Era relajada. Yo creo que Rozpe es hacker. No, no, no. Pues he validado las dos. He validado las dos. Pero... No sería mejor con otro jefe de policía. Y te digo yo que son partidas normales, eh. Hombre, el taller renegade... Hay algo raro. Hay algo que no me cuadra, pero... Se la da por buena. Porque... No sé si es que si llega ahí... Uf. Lo miro y lo baneo. Si se quita... Eso sí. Tú no pierdas dinero, eh. Tienes que quitarle los... Vamos a pasar... Me cuesta creer que esta noche hayan matado a un policía. Macho. Que me da igual. Que no quiero salvar más nada de tu vida. Y este que va dando vueltas por la calle como un loco. A ver, ¿dónde está? Mira, aquí hay un... Algo, ¿ok? Un algo. Tocaba un cubo en la basura que es esto. Ah, gasolina. Venga. Dame veneno. Dame veneno. Llámame todo. Necesita catorce. Tengo que descubrir. Dice... Yo estoy con Ahsoka a tope. No es porque esté aquí o me vaya a quitar los bitcoins. Te lo va... Ya te lo ha quitado. A él no mira si la gente es buena o mala. O si tiene cierta amistad o no. Ahsoka coge y te quita los bitcoins por sistema. Ya está. Ya verás si algún día, en algún momento, te dice... Te voy a hacer un regalito. Pero en realidad no es un regalito. Te compras regalito con tu propio bitcoin. Maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Por aquí puedo ir? Sí, por aquí puedo ir. Un momento, un momento. Un momento que se me han olvidado. He investigado por aquí. ¿Puedo investigar algo? No puedo investigar nada por aquí. A ver, por aquí hemos investigado. No puedo entrar por aquí. Por aquí tampoco hay nada. A ver, me falta... Me ha faltado una sierra en la iglesia. ¿Esto no lo he activado yo? Pues vamos a activarlo ahora mismo. Hombre, claro que sí. A ver. Información. Información. En teoría Salem debería... Debería de ser un lugar tranquilo sin los problemas típicos de las grandes ciudades. Pero últimamente no me atrevo a ir solo por la calle de noche. Le dije a Ronan que no me sentía segura y él intentó convencerme de que el tipo más peligroso de esta ciudad era él. Su chulería no me consuela. Algo raro está pasando en este lugar. Ay, pobrecita Julia. Pobrecita Julia. Entonces, oye, pero ¿Julia está muerta? Si Julia está muerta y también está muerto... Lo tienen hecho, ¿no? El Autol V3. ¿Sabes, Ahsoka? Le he quitado un virus a un amigo de un portátil que estaba mirando Bitcoin para alguien. El Autol V3. Si, señor. ¿Un zombie manor? ¿Qué método usaste? Bueno, pues sí que os gusta el juego, ¿eh? Ojo, el juego, os gusta un huevo. Placa de la casa del juicio. En la antigua residencia del juez John Hathor, también conocido como la casa del juicio, el magistrado a veces celebraba procesos en su propia antesala y encerraba a los acusados en el sótano. Que, como era costumbre en la época colonial, el infame papel que jugó en los juicios por brujería de 1692, manchó su nombre para siempre. Vale, está muy bonito que esto se queje. Puedo pasar por ahí. ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Vale, esto es como una zona histórica, ¿no? De la bruja. Dice... Modo seguro, eliminé archivo y luego le pasé el anti-malware bombónico. Oye, ¿tú pareces Silent Hill? No tiene mucho que ver con Silent Hill. Sí que tiene que ver con el mundo paranormal y el de los vivos, pero no tiene mucho que ver con Silent Hill. Un mundo terrorífico. El mundo de los muertos. Muertos de Perry Manson. Perry... Muertos investigadores. O sea, tú te mueres y sigues trabajando. Tú imagínate, Ahsoka. Te mueres y sigues limpiando... Y sigues limpiando cosas. Ya, es por la ambientación. No, no, la ambientación está muy chula. El juego es muy relajado en la investigación. Lo único malo que yo le encuentro es el sistema de combate que tiene. Tiene una mecánica de sigilo para que no te aburras. No te aburras. ¿Vale? Y para cambiar un poco el tema de la investigación. Que yo soy a ellos quien haya hecho el juego. El juego es de Squares, eh. O sea, que... Un gatete. Pero un gatete ¿por qué? Y necesito un gato. Venga, vamos a... Vamos a pasar el gatito. Vamos a pasar el gatito. Veis, por ejemplo, esto de poseer a personas y todo eso. Hubiese estado guay. Si hubiese sido como en el Mesías. ¿Te acuerdas del Mesías de Dave Perry? Que podíamos poseer a cualquier personaje o enemigo. Y podíamos hacer cosas guays. Aquí podemos hacer cosas guays, pero todo muy lineal. Todo muy marcado. Pero... ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis del Dal Mesías? Creo que se llamaba así, ¿no? El juego de Big Perry. Que éramos un angelote. Y poseíamos a gente. No lo he jugado ese Mesías. Me parece buena mecánica, la verdad. Fue... Un hombre lo intentó. Pero era muy ambicioso para la época. Éramos un angelote. Y... Yo lo jugué un poco. Lo probé. Y estaba interesante hoy. A ver. Ole. Ole gatete. Ole gatito. Bueno, ¿y por qué ha pegado ese salto tan absurdo? Ah, un gato... Absurdo. Ah, vale. Por aquí. Súbete por ahí. Eh... Fue un juego bastante... Yo creo que fue de los últimos proyectos... Así muy importantes que Dave Perry... Pues intentó. Y no tuvo de excesivo éxito. No... Pero... Estaba muy chulo. La mecánica era muy original, eh. Y... Claro, no tuvo éxito. Y no tuvo ni continuación. Ni nada parecido. El... Dar Mesías. Y éramos un ángel. Y por... Y podíamos poseer... Pues... Se podían poseer... Prostituta. Y... Enemigos. Y... Lo de las prostitutas era para atraer enemigos. Y luego darles candelas. Pero candelas de la mala, no de la buena. Soy muy mal pensado. Vale. ¿Dónde está la comisaría por aquí, no? No puede saltar, gato. Una... Una... Una valla de mierda. A ver. Tocaba un coche. Ok. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tal vez decía... Oye, pues ese juego sí que sería interesante. Volver a echar un vistazo, eh. Podríamos jugar todos los títulos que haya hecho Dave Perry. Que creo que los tengo todos a mano. Dave Perry mola. Dave Perry... No sé si lo conoces tú y Anderar, pero te tiene que sanar, ¿no? Algo Dave Perry. Que se hizo muy famoso cuando... Hizo... Sobre todo... Sobre todo con Aladín. Yo creo que con Aladín fue donde saltó al estrellato. Coño, ¿y da la vuelta? No, esto está ahí, ¿no? Hostia, pues esto se parece mucho a... ¿Dónde está Banta? Han tenido que reutilizar cosas. Vale, estoy cerca de la comisaría, pero... Quiero investigar atrás un poco. A ver si es para qué cosa. Digo leche, que estoy en el mismo sitio. La comis... Ah, que la comisaría está destruida. Pues a ver la mujer esta que dice. Pues... Me pica un poco... Me pican la entropiedad y los cachetes. Creo que tengo la vida. Debería irme a casa. Ya. Si digo yo, ¿qué es? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es que estás esperando? Con nueve hijos que tienes. ¿No les hace comer? Mira, ahí tenemos un... Un rollo de esto. Vamos a activarlo. Venga, activarlo. Ronald me pide un matrimonio. Madre mía, cuántas veces te lo va a pedir. Hoy me lo pidió sinceramente. No supe qué decir. Le quiero y quiero estar con él. Pero cuando me preguntó... Me preguntó si quería casarme. No fui capaz de responder. Me quedé sin palabras. Mientras tanto, él seguía ahí, de rodilla, abrumado, por el min silencio. Uy, qué mala gente era, Julia. Al final se levantó y tuvieron que pasar varios minutos hasta que fui capaz de decirle que tenía que pensarlo. Habré metido la pata hasta el fondo. Pero... A ver, a ver, a ver. Yo he leído... Antes hemos leído otra cosa, no? Esto que son notas falsas que nos va dejando Julia la fantasma. Ah, por aquí hemos pasado antes. A ver, hay algo guay por aquí. No hay nada guay. Por aquí no hay nada guay. Ah, mira, hay más cosas guays. A ver, por aquí. A ver, por aquí hay más cacharrotes, no? Policía de sale. Por aquí... Bueno, yo estoy dejándolo esto como una patina, eh. Luego que no me digan que me faltan cosas. Luego al final del juego, que me digan... No te enseñamos al final de la historia porque te faltan cosas. Pero si las he buscado por todos lados. Máscaro, eh. Yo por aquí ya he pasado. De hecho están ahí mi imagen. Está mi imagen la he pasado por aquí. Bueno, yo paso, yo paso. Había una persona ahí. Venga, ya paso, paso ya de perder más el tiempo porque si no... Esto se hace eterno, oye. Aunque ahí al final hay una cosa que no he activado. Estos son los niñatos y yo esto no lo he activado. No se puede decir más claro. ¿Por qué no lo entiende? Sí. Es que... A ver... ¿Y la otra? ¿Podemos pasar a la otra? Es, es... Y si nunca lo detiene. Y va a por todos los habitantes de Salem uno tras otro. ¿De qué hablan que estás loco? ¿Lo puedo matar? No puedo matarlo. Bueno, vamos a seguir buscando cosas. Ahí te quiero. Quiero encontrar más de esas placas históricas. Madre mía, está apasionado. Dios santo. Creo que sea siempre la misma persona. Hay varios imitadores. Pero la gente está, está muy loco, eh. Hostia, y ese coche. ¿Y esto qué es? Esto parece de la época de las brujas. Que las quemaron vivas. Claro, el rollo de las palestras protestantes, graciosillas. Que van intentando, buscando redención. ¿Y esta zona? Hostia, esto queda un cementerio. Esto que es la iglesia. ¿Qué te pasa? Me han engañado. Dijo que siempre me querría. Y ahora se va a casar con otra. Ay, hija, sé que tú estás muerta. ¿Me pondría los cuernos con ella? Siempre supe que no era la única. ¿Pero ella? ¿Era ella? ¿Y ahora qué más da? Él ha seguido adelante. Tú también deberías hacer lo mismo. No puedo. Tengo que saber la verdad. Por favor, tengo que saberlo. Para bien o para mal. Sí, sí. Intentaré averiguarlo. ¿Qué te ha puesto los cuernos? El corazón roto. No me hace falta ser detective para percatarse de que a esta mujer le han roto el corazón. Intentaré averiguar si su ex novio le puso los cuernos. Pero bueno, ¿y qué más da, coño? Ni la muerte. Dejar de pasar. Ah, influenciar. ¿Para qué? Todavía no acabo de entender por qué se quitó la vida. Parecía tan feliz. Será por eso que estoy de los nervios con Susana. Es que... Si no se hubiera tirado desde aquel acantilado, jamás habría encontrado a mi alma gemela. Es... Un marrón tremendo. Hmm... Diría que conoció a esta chica después de la muerte de su ex novia. Pero para ser una vieja, ¿no? Influenciar. Suicidio. No. ¿Sabes algo de esto? Influenciar, venga, vamos a probar esto. ¿Aún piensa en ella? Quizá es por eso que tiene tantas dudas. No le culpo pensar que fue gracias a ella que me acerqué a él. Parecía tan triste y melancólico. Necesitaba desahogarse con alguien. No era mi intención enamorarme de él. Es curioso cómo juega el destino. Vale. Solo intentaba ser su amiga. No se esperaba que acabara así. Ya está, ¿no? Sacar una conclusión. Una conclusión, me cae. Con el corazón roto. Necesitaba consuelo. Suicidio. Vale, vale, vale. ¿No? Necesito más pistas. Venga, ya. ¿En serio? Coño, pero si está más claro que el agua. Ya, a ver. Dice... Está guapo. Ya me lo activé en un portante que tengo para hacer pruebas. Pero, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿En zombie man? En modo seguro. Esto parece ser aquí. ¿A qué te refieres? ¿Al programa ese? El virus. El virus, dice. Ja, ja. Yo qué sé, tío. Lo dice... Me lo cuenta, pues yo pregunto. Tengo la extraña sensación de que alguien me está observando. Está guapo el virus. El virus. Pero, qué rarito eres, Ahsoka. O sea, que está guapo. Un virus. Un virus que te revienta el ordenador. Que te lo convierte en un zombie para... Para hacer... Bitcoin. Para hacer zombie. Tú crees que eso está bonito. Y tú dices. Es precioso. Me pone muchísimo. Y tú, mujer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Álvaro, ¿qué te pasa? Que te veo muy raro. Y tú. Estoy excitado. Es precioso. Es precioso. Mira como mina. Mira. Es que ha socado los míos. Cogemos los virus y los destripamos. A ver de qué parte están hechos. Qué rarito soy. Soy un freque. No, no como yo. Lo que más me gusta de esta ciudad es que puedes ir andando a todas partes. Vale. Si quiere ponerle fin a esta relación es mejor que no se ande con rodeos. A ver de qué le pasa. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde iba esa? No me da tiempo. Bueno. Deja algún script que se pueda regenerar cuando lo ejecute. A mí me lo ha puesto en un .exe de arranque. Sí. Igual que a mi colega. Lo detecta bien porque aumenta el tamaño de manera fija. Si dice con Windows. Joder. Vaya. Esas cosas a mí me dan mucho coraje, ¿vale? Porque en el fondo todo eso viene por gente como Asuka. Un poquito gentucilla, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Y esto por qué no se activa? Ahora. Ahí. 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 En el título de periódico. ¿Por qué soy así, Asuka? ¿Por qué queréis? ¿Por qué veis belleza en los códigos malignos? La policía de Salem, además de mostrarse reticente a establecer de forma oficial una relación entre los recientes asesinatos, tampoco ha hecho referencia al extraño modus operandi de cada caso. En Nueva Inglaterra, al igual que en el resto de los Estados Unidos, la principal causa de muerte violenta son las heridas de bala. Mientras que en estos asesinatos no se utilizaron armas de fuego. ¿Es posible que estén en alza las muertes por quemadura o asfixia? ¿O nos encontramos ante un asesino que ha querido optar por un método más retorcido como la extracción de Bitcoin a través de un virus asqueroso que se activa a través de un ejecutable y personas lo admiran viendo belleza? No, no se sabe, no se sabe. Son tendencias naturales de la gente que son un poco psicópatas. Venga, hasta mañana tío, descanse bien. Vale, bueno chavales de acuerdo, descansa, que voy, que me he puesto, voy al sobrecito. Ah bueno, pues descansa, pues descansa, pues descansa. Bugo, salchicha para todos, no aparece el icono. Ah, si es que mi emoticono no furula, no furula. Bueno, venga, voy a seguir investigando un poquito. Yo voy a cerrar ya mismo, eh. Yo voy a cerrar ya mismo, eh. Venga, vamos a intentar ir a la comisaría ya. Que yo lo que quería era intentar coger objetoides. Y no se como lo he hecho, que al final me he metido por aquí. Y bueno. A ver, 81 metros. Pero voy bien, no? A ver, nosotros vamos a caspar otra vez. Esto que me haga soviniera. Chulo. Qué gracioso, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? Ahí meterme en... Ah, influencia. Puede abrir la puerta este. ¿Qué está haciendo? No puedo hacer, no puedo hacer nada. En ese sitio no puedo hacer nada. Ja. Es tan extraño. Ahora estás vivo. Ahora ya no lo estás. Ahí está la comisaría. Vámonos. Ahí lo le, lo le, lo le. A ver. Antes de matarnos. Voy a investigar por esta esquina. He investigado. Ah, mira, que hay ahí. Yo sabía que había una chorra aquí de la calerota. A ver. Escoltada por un caballero. Por primera vez me sentí segura dando un paseo por la noche. Es como si todas esas historias suyas de que es el tipo más peligroso de Salem fueran verdad. No nos podía pasar nada porque a él, porque a él nunca le pasa nada. Y yo iba con él. Y así seguiría siendo. No sé. Ay, qué penica, man. Más grande. Bueno, ya ni más chorras por aquí, ¿no? No hay ninguna chorrada, ningún pegolete. Bueno, bueno. Vale. Por si las moscas, vamos a mirar en esta esquina. Vale. Voy a pasar policía, que a lo mejor sabe algo. Debería leer un poco de historia. Pero es que de verdad, si todos los personajes tienen estos comentarios, venga, vamos a entrar aquí. Esta es otra zona, ¿vale? Pues aquí. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Venga, vamos a ver esto. Lo grabo y aquí lo dejamos. Es extraño volver aquí ahora, así. Este lugar solía servirme de apoyo durante las malas rachas cuando me encontraba solo. Es curioso cómo se repite la historia. Esta noche fue la primera vez que utilizó un arma. Este tipo es peligroso en distancias cortas. Recordadlo. Si os acercáis, tenéis las de ganar. Señor, si no nos acercamos, ¿cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento. Es un asesino que ha matado a un poli. Disparadle al verle. Centro del caso del campanero. Vale, vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está guay. Que me ha avanzado bastante. Y bueno, pues ya está, ¿no? Realice el punto de control. Yo creo que el punto de control se ha grabado de forma automática. Bueno, pues nada. Vamos a ir cerrando ya. Muchísimas gracias por habernos pasado por aquí. Muchas gracias a Ian The Narc y a Socar Grande. Recuerda a ver si puedes. A ver si eres capaz de defender tu medalla. Y si no, siempre podrás hacerlo, ¿vale? Pues muchísimas gracias por pasar por aquí. A Socar Grande. Que espero que mañana tenga un día mucho mejor que el de hoy. No grandioso. Bueno, tampoco tiene que ser especial. Simplemente un poco mejor que el de hoy. Y bueno, pues nos vemos mañana. Seguimos con el reto de Amstrad. Con el Batman de John Rittman. Y bueno, ya no me acuerdo del otro. Mira que lo he buscado al grafista, ¿eh? Que lo acompaño también a John Rittman. Y no me acuerdo ahora cómo era. Brown? Browning. Lo tengo por aquí, ¿eh? No me voy a ir sin decir su nombre. Pobrecillo. Es que nadie se acuerda de él. Todo el mundo. Es que me gusta mucho el Batman de John Rittman. Y lo dicen como si fuesen muy culturetas ellos de los videojuegos. Pero de eso nada. De eso nada. Mira, mira. Aquí está. Aquí está. Que hizo los gráficos también del Lotus. Del Lotus. Bernie Drummond. Bernie Drummond. El Batman de Bernie Drummond y John Rittman. ¿Vale? John Rittman pues al teclado, ¿eh? Y ahora os pensaré después de Bernie Drummond. Que hizo un montón de juegos guays, ¿eh? Pues hizo un montón de juegos. Molores. Mira, os lo voy a decir. Y así os a costa y se venda cosas guays. Dark Fusion. Matchday 2. Batman. Head over Hell. Superhero. Lotus Spirit Turbo Challenge. Qué juegazo, ¿eh? Y el Toyota Celica. El Toyota Celica GT Rally. No recuerdo exactamente ese título. No recuerdo si era aquel que era tridimensional. Yo creo que sí que era isométrico. Isométrico. Como el Carlos Sainz. Parecido al Carlos Sainz. Yo creo que sí que es ese. Bueno, pues nada. Me despedí ya. Mañana nos vemos otra vez en el reto. Antes que descanséis. Y que tengáis una noche. Abrazad mucho a vuestras parejoideas. Y dadles mucho gusto.